¡Hola amigos y amigas! Sean bienvenidos a una nueva edición de la revista Huracán al Día TV En esta ocasión nos encontramos desde el Twin Tropical Bar ubicado en la ciudad de Managua De parte de Huracán queremos agradecer a los hermanos Seth y Fred por brindarnos el espacio y llevarles a sus hogares esta nueva edición Como siempre les saluda Dara Contreras y me acompaña Abigail Seas Así es Dara, agradecemos a los hermanos Seth y Fred por brindarnos el espacio para grabar esta nueva edición Y para dar continuidad a la revista Huracán al Día TV, Huracán recibió la visita de autoridades de las universidades nacionales y miembros del CNU Que también se reunieron con autoridades del gobierno regional Si quieres saber un poco más de las actividades que se desarrollaron desde nuestra Casa de Estudios Superiores Huracán Sigue sintonizando tu revista Huracán al Día TV Y a continuación te presentamos un mensaje de solidaridad de parte de la Huracán Para las familias de la Costa Caribe Nicaragüense Quienes aún siguen sufriendo los estragos del paso de los huracanes Eta y Iota No podemos aplacar la furia de la naturaleza Pero si podemos ayudar a otros para que la resistan Quizás no podemos borrar el dolor de quienes lo han perdido todo Pero si podemos darle una esperanza No se trata de mucho o de poco Sino de ser luz en este trágico momento Nuestra verdadera limitación está en no hacer nada Cuando más se necesita de nuestra solidaridad Permaneceremos firmes y unidos en la tierra de nuestros ancestros Seguiremos resistiendo la furia de los elementos Hasta que nuestro sol se levante y brille de nuevo Entonces saldremos de nuestros refugios Y reconstruiremos nuestro pueblo Porque nuestro pueblo está en nosotros Y heredaremos nuestra valentía Y nuestra fe a las futuras generaciones Y volveremos a sonreír como sonreían nuestros ancestros Aún cuando el dolor les anegaba el pecho Somos un pueblo invencible Somos Costa Caribe Somos Huracán Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Doctora Alta Hooker Recibió autoridades de las Universidades Nacionales Y miembros del CNU en el recinto de Bilby A continuación, Noti Caribe, Canal 5 nos informa Las muestras de unidad de hermanamiento Y las excelentes relaciones por parte del Consejo Nacional de Universidades Y la Universidad Intercultural de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Se hacen manifiesto en el encuentro que realizaron rectores y rectoras De las distintas universidades nacionales en el recinto Huracán Bilby Solicitamos acompañamiento al Consejo Nacional de Universidades Por medio de su presidenta Y inmediatamente contestó que sí Su respuesta fue que le dijera ¿Qué es lo que necesitábamos? ¿Qué es lo que realmente requeríamos? En ese momento hicimos el planchamiento De lo primero, la brigada de psicólogos y psicólogas Que como a los dos días ya estaban aquí Después pedimos la comisión de constructores Y también el tiempo que le dijimos que queríamos que estuvieran aquí Aquí estaban Pero yo creo que más allá es compartir espiritualidad, solidaridad, colaboración La interculturalidad significa vivirla con hechos Siempre estuvimos muy pendientes como Consejo Nacional de Universidades De lo que podía ocurrir en la zona Y también como nosotros podíamos apoyar a las universidades hermanas Y también a la población Y así pues conocimos en primer lugar la cuantificación de daño Las y los visitantes profesionales fueron atendidos por su máxima autoridad Nosotros sabemos que la universidad es una universidad En el caso de la huracán es una universidad con mucha fortaleza Con mucha iniciativa Estamos seguros que va a salir adelante Pero nosotros también queremos acompañar porque queremos aprender Sabemos de que esta universidad ha hecho tantas cosas por el pueblo costeño Y nosotros pues queremos contribuir con ese trabajo Como Consejo Nacional de Universidades Como universidades públicas y privadas Que formamos parte del CNU Estamos aquí para conocer esa problemática Y sobre todo para identificar estrategias En que podemos contribuir a que la comunidad Y particularmente la huracán Pueda volver a activar sus capacidades Hemos querido venir aquí a decirles que no están solos Que somos la familia y que de esto vamos a salir Y vamos a salir bien Nos vamos a levantar Y la vida va a continuar Hay tiempos difíciles Y hay también tiempos de alegría No hace mucho estuvimos aquí hace unos meses Celebrando los 25 años de huracán Era una fiesta Yo estuve como cuatro días aquí en diferentes actividades Que Alta Hooker me invitó muy gentilmente Hoy venimos en otra situación También había que venir Hacerse presente Y hacer el aporte que tengamos que hacer Y brindar el cuidado que tengamos que dar Porque huracán es nuestra universidad hermana Y hay que ayudarle a que se levante nuevamente Y a que siga brillando como lo ha hecho hasta ahora La fortaleza y la iniciativa de salir adelante Son características fundamentales que identifican A la Universidad Intercultural Huracán Y de parte de Huracán Les enviamos un fraterno saludo A todos nuestros televidentes de la ciudad de Bilby Y les invitamos a que nos sintonicen Los días viernes por el canal 22 Voz e imagen de la autonomía A las 5 y media de la tarde Y les recordamos que no bajen la guardia Y sigan manteniendo el protocolo de seguridad Para evitar la pandemia del COVID-19 Ya sabes Yo me cuido Y te cuido Haz un correcto lavado de manos Aplicando abundante jabón Y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos Recuerda Yo me cuido Y te cuido Este es un mensaje De la Universidad de las Regiones Autónomas De la Costa Caribe Nicaragüense Huracán Psicólogos y psiquiatras de la UNAM Managua Realizaron una terapia grupal Con la comunidad educativa del recinto de Bilby Esto fue con el propósito de apaciguar la carga emocional Luego de recibir dos grandes huracanes en la Costa Caribe A continuación Neylin Calderón nos informa Desde el pasado viernes 27 de noviembre Hasta el viernes 4 de diciembre Una delegación conformada por especialistas en psicología y psiquiatría de la UNAM Managua Estuvieron en las instalaciones del huracán Recinto Bilby Con el propósito de realizar terapias individuales Talleres terapéuticos y terapias grupales A toda la comunidad universitaria Que fueron afectados con la salud mental Después del paso de los huracanes Eta y Iota Entonces por la mañana tuvimos dos grupos Dos grupos de estudiantes que son docentes Que son estudiantes de ciencias de la educación Y hoy por la tarde ya iniciamos con el personal de la universidad En un grupo Y otro grupo de estudiantes En los que tenemos de distintas carreras Esto se realizó bajo las buenas gestiones De la doctora Altajuquer Plan Por rectora de la huracán Y por las alianzas que se mantienen con las universidades nacionales Considero que esta situación de los huracanes Ha conllevado a que se fortalezcan estos lazos De solidaridad y hermandad entre las universidades A veces miramos como que las universidades del Pacífico Están muy lejos Pero en este momento tan difícil Fueron las que dieron la mano Y las que están ayudando a que se restablezca Y se estabilice nuestra universidad En este recinto principalmente Los especialistas exaltaron Que su estadía por huracán Ha sido un proceso de enseñanza-aprendizaje Nosotros hemos aportado algunos conocimientos Pero también hemos obtenido conocimientos En este caso de las personas De la comunidad Principalmente de docentes De trabajadores administrativos Y de la comunidad universitaria Incluyendo estudiantes Estudiantes de caos internos Y estudiantes externos Que también Para Huracán al Día TV Neylin Calderón Y desde allá El recinto de Blufi se prepara Para recibir al estudiantado En este año académico 2021 Así es, Tara A continuación mostraremos La oferta académica En las licenciaturas Que ofrece el recinto de Blufi La licenciatura en contextos multiculturales La licenciatura en informática administrativa La licenciatura en administración de empresas Con mención en mercadeo La licenciatura en comunicación intercultural Además de la licenciatura en sociología Con mención en autonomía Así también como la licenciatura en ciencias de la educación Con mención en biología La licenciatura en ciencias de la educación Con mención en inglés La licenciatura en ciencias de la educación Con mención en lengua y literatura hispánica La licenciatura en ciencias de la educación Con mención en historia Y la licenciatura en contabilidad pública Y ya sabes, si quieres ser parte de la Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina, te invitamos a que nos visites en nuestras diferentes redes sociales para que te informes sobre los requisitos para poder optar a una licenciatura. Recuerda también seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Ya sabes, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Huracán te invita a ser parte de esta gran familia universitaria. Seguimos haciendo autonomía porque somos Huracán. En este 2021, Huracán te invita a formar parte de la primera universidad comunitaria intercultural de América Latina. Requisitos de admisión Cédula de identidad o certificado de nacimiento original y copia Certificados de nota de cuarto y quinto año de secundaria original y copia Diplomas de bachiller o constancia de trámite original y copia Una foto a color tamaño pasaporte Y recibo original de pago de arancel correspondiente Prematrículas Del 1 de octubre 2020 al 4 de enero 2021 Curso Propedáutico Enero 2021 Se parte de Huracán y visita nuestros recintos en Bluefields, Las Minas, Nueva Guinea y Bilwi Y además de nuestras extensiones Bonanza, Rosita, Guaspán y Guaslala Descarga nuestra oferta académica 2021 en nuestro portal web www.huracan.edu.ni Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina Pero si no estás interesado en estudiar una licenciatura, en el recinto de Bluefields puedes estudiar un técnico superior que dura 3 años A continuación te presentamos los técnicos superiores disponibles en el recinto de Bluefields Técnico superior de educación física y deporte El técnico superior de ciencias de la educación con mención en biología Y el técnico superior de ciencias de la educación con mención en inglés Así como el técnico superior en ciencias de la educación con mención en lengua y literatura El técnico superior en ciencias de la educación con mención en historia Y el técnico superior en ecoturismo Y no te quedes sin la oportunidad de estudiar en la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina Y también te recordamos que sigas el protocolo de seguridad para evitar la pandemia del COVID-19 Yo me cuido y te cuido Haz uso de las alfombras para la desinfección antes de ingresar a las secciones Recuerda, yo me cuido y te cuido Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán Rectores y rectoras y miembros del CNU en compañía con la doctora Alta Júquer Sostuvieron un encuentro con autoridades del Gobierno Regional de Virgo y Puerto Cabeza A continuación, Canal 5 nos informa El tiempo podría pasar y podríamos olvidarnos de un cero de estas comunidades de Julieta La delegación de rectores y rectoras de las universidades nacionales, miembros del CNU Y la máxima autoridad de la primera universidad comunitaria intercultural Huracán En su recorrido por Bilgui, Puerto Cabezas Visitaron las instalaciones del Gobierno Regional Sostuvieron una reunión con el coordinador Máster Carlos Alemán Tenemos aquí ahorita un esfuerzo conjunto, un poco más de 1500, 1300 personas Entre estudiantes, personal administrativo, docentes de las universidades que son miembros del CNU Trabajando con nosotros en el levantamiento de los daños, en el acompañamiento, en la respuesta que está dando el Gobierno a las familias afectadas aquí en el Caribe Creemos que ese esfuerzo es grandísimo y lo apreciamos con mucho corazón para con nosotros Creo que es parte de lo que siempre he dicho en la construcción de este modelo que estamos viendo en Caragua Y el aporte que están haciendo las universidades La presidenta del CNU afirmó el compromiso de seguir trabajando en alianza con las autoridades del Caribe Norte Para la construcción de las comunidades afectadas por los dos potentes huracanes Y puso a disposición a los profesionales formados en las universidades del país Consideramos que era importante también que las autoridades nos hiciéramos presentes Para expresar también nuestra solidaridad y nuestra disposición Acompañar tanto a las autoridades universitarias, a las universidades de Huracán y Vico Pero también a las autoridades del territorio Porque nosotros como universidades queremos también aprender Que es una oportunidad en medio del dolor También aprender de la cultura, de la interculturalidad De fortalecer también esos principios y valores de la solidaridad, el amor Por su parte la doctora Alta Juque, rectora de Huracán Reconoció el apoyo incondicional recibido por parte de los representantes del CNU Esa coordinación con los gobiernos territoriales con el COVID Yo le pedí a Carlos, Carlos necesito hablar con los coordinadores del gobierno Aquí los teníamos todos y comenzamos a hablar Cómo se van a organizar, qué piensan ellos de la organización en la comunidad Y fue muy muy bueno Las parteras nos reunimos con ellas también y también fue bueno Hemos logrado una articulación con el CNU Y una articulación con el gobierno regional Nos hemos reunido ya para ver cómo también los médicos generales Entren a las especialidades Ya nos dijeron las compañeras qué es lo que vamos a hacer para lograr eso Desde la Universidad Comunitaria Intercultural Se le agradece la muestra de afecto y solidaridad a los miembros, rectores y rectoras De las diferentes universidades del país Por el apoyo incondicional a esta casa de estudios superiores Que en este momento necesita de esta mano amiga Y a todos nuestros amigos y amigas de Rosita Les enviamos un fraterno saludo Y les recordamos que nos sintonicen los días sábado Desde el Canal Comunitario Intercultural Canal 5 a la 1 de la tarde Y Reprise a las 7 de la noche En Rosita Canal 7 a la 1 de la tarde Y en Bluefields en el canal de Youtube de Yesilet a las 10 de la mañana Y si sos parte de Huracán Y aún no te familiarizas con nuestro campus virtual A continuación te presentamos un paso a paso de cómo ingresar Si eres de nuevo ingreso o ya perteneces a nuestra universidad Hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro campus virtual Huracán Nuestra plataforma educativa es un sistema virtual Un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje A continuación te mostramos cómo ingresar Al completar tu hoja de matrícula se tomará tu número de carnet Y tu correo electrónico para inscribirte en nuestra plataforma Tu usuario será tu número de carnet En las capacitaciones dirigidas por tecnología educativa de Huracán Te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6 Y luego debes cambiarla Si no tienes tu usuario y contraseña Debes comunicarte con el área de coordinación de tecnología educativa De tu recinto o extensión Y nuestro equipo de informática te proporcionará una contraseña A tu correo será enviada tu contraseña La cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo Sumemos esfuerzo en aulas virtuales para que podamos dar continuidad a nuestro futuro Si tienes alguna consulta, llámanos o escríbenos El CEIN realiza encuentro territorial con las comisiones de erradicación de la violencia de género En la siguiente nota te detallamos un poco más Una sesión territorial realizan las comisiones de violencia de género En Huracán Las Minas Que busca fortalecer el trabajo de prevención y erradicación de la violencia Y discriminación de género en la Universidad Huracán Aquí estamos participando integrantes de las comisiones de las diferentes extensiones Extensiones, Guaslala, Rosita, Guananza y Ciuna Pero también las autoridades de cada una de las extensiones Y la autoridad, en este caso nuestra vicerectora y la secretaría académica Las coordinaciones de áreas académicas y las coordinaciones de las extensiones Porque consideramos que es fundamental He realizado acciones como en programas radiales Hemos realizado charlas en las diferentes secciones de las diferentes carreras de la extensión Para dar a conocer el funcionar de esta comisión Y algunos reglamentos y políticas de la institución Donde respalda que todos debemos de ser respetuosos con nuestro semejante La Comisión para la Violencia y Erradicación de Cualquier Tipo de Violencia Hacia la Mujer y Hacia Hombre También ha venido trabajando de forma conjunta Con las diferentes organizaciones y organismos Que velan por los derechos Y en defensa de los derechos, obviamente, de las mujeres Hemos hecho capacitaciones a todo el personal Tanto administrativo y docente Con el fin de que estén Conozcan en primer lugar la comisión Las funciones que esta desarrolla Para cuando ellos identifiquen algún tipo de problemáticas Sepan a quien acudir La Comisión de Violencia y la Discriminación Trabaja para reducir la violencia contra la mujer Y los hombres en Huracán Recinto Las Minas Para Huracán al Día, Televisión, José Gard Nuestra Universidad Huracán Ha ganado grandes premios en investigación A continuación te mostramos Cómo ingresar al portal de revistas Donde puedes encontrar estas investigaciones Como un aporte para promover la cultura Y la identidad de los pueblos de la costa caribe Huracán nos permite esa posibilidad De compartir los quehaceres institucionales Mediante las ediciones impresas Y digitales de las revistas En nuestro portal web Podrá ingresar de manera fácil A la dirección www.huracan.edu.ni Y ahí encontrará nuestras revistas Revista Ciencia e Interculturalidad Promueve el diálogo intercientífico e intercultural Con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos Saberes y prácticas A través de artículos inéditos Y de revisión crítica Desde una perspectiva de la multidisciplinariedad Y su publicación es semestralmente Revista Universitaria del Caribe En ella podremos encontrar artículos De revisión bibliográfica Conferencias magistrales Así como cuentos y leyendas Poesía, pintura, cerámica Gastronomía, arte culinario Y muchos otros artículos de interés Y su publicación es semestralmente Huracán al día Es una revista con el objetivo de diseminar La gestión intercultural de la universidad En eventos nacionales e internacionales Promoviendo el diálogo de saberes y haceres Y así posicionar nuestra universidad Te invitamos a que disfrutes De cada edición impresa de las revistas Que podrás encontrar en la biblioteca de la universidad Y laboratorios de comunicación Huracán La primera universidad comunitaria intercultural En América Latina Y a toda la población costeña Que nos sintoniza desde Nueva Guinea No se pierda en su revista Huracán al día TV Los días domingo Desde el canal 17 A la una de la tarde Ya sabes Si quieres mantenerte informado Sobre los aceres de la huracán No te perdás ninguna de nuestras ediciones Y te recordamos también Seguir el protocolo de seguridad Para evitar la pandemia del COVID-19 Este es un mensaje De la Universidad de las Regiones Autónomas De la Costa Caribe Nicaragüense Huracán Y el recinto de Bilgui ya está listo Para el año académico 2021 Si vos querés estudiar la licenciatura En informática administrativa A continuación te mostramos Cómo puedes formar parte de este recinto Huracán Recinto Bilgui Te invito a ser parte de esta gran familia universitaria En este año lectivo 2021 Te ofertamos las siguientes carreras Licenciatura en informática administrativa En sociología con mención en autonomía Psicología en contextos multiculturales Medicina intercultural Ciencias de la educación con mención en Inglés, lengua y literatura En ciencias sociales Además en la extensión Guaspán Les ofertamos la licenciatura En enfermería intercultural Con mención en higiene y epidemiología Los requisitos para ser parte de la huracán Es traer los siguientes documentos Notas de cuarto y quinto año Original y copia Una foto tamaño pasaporte Partida de nacimiento Original y copia Diploma de bachiller Original y copia Cédula de identidad Original y copia Además de cursar el propedéutico Ven y se parte de la huracán La primera universidad comunitaria Intercultural en América Latina Al servicio de los pueblos indígenas Afrodescendientes y mestizos De la costa caribe de Nicaragua Somos huracán Este es un mensaje de la universidad De las regiones autónomas De la costa caribe nicaragüense huracán Huracán en conjunto con Nestlé Realizan capacitaciones sobre manejo De café robusto A 24 jóvenes de Nueva Guinea Yudit Robleto nos informa En agroemprendimiento en manejo de café robusta Se capacitaron 24 jóvenes productores de café E hijos de productores de la zona de Nueva Guinea Gracias a la unidad de colaboración Entre la universidad huracán y la empresa Nestlé Por lo tanto Desarrollar estas capacidades Esta transferencia tecnológica En coordinación Nestlé Nicaragua Y la universidad Es lo que le hace ese espíritu De la calidad Y de la universidad comunitaria intercultural Que fortalece las capacidades De nuestros productores Y los hijos de nuestros productores Y por ende nuestros estudiantes Para el curso Tuvimos el apoyo incondicional De la universidad huracán También de COPEFAXA Fuimos tres actores Que en conjunto Logramos cumplir con el objetivo Que era dotar O mejorar las capacidades técnicas De los jóvenes Hijos de productores Los cuales van a mejorar Sus conocimientos En cuanto al manejo del café Y el objetivo Es de que ellos pongan en práctica Todos esos conocimientos Que adquirieron aquí en el curso En el mejoramiento Del manejo del café Ha venido a fortalecer Nuestras capacidades Para tener mejores prácticas En el campo Ya que nos permite Conocer Todas las plagas Las enfermedades Cómo acudirlas a tiempo Cómo prevenir Todas estas plagas Para mejorar Nuestro producto En nuestra finca Estos espacios de capacitación Crean oportunidades Para que las generaciones Más jóvenes Preserven la herencia De la agricultura Y creen técnicas Agrícolas Que protegen Y preserven Los recursos naturales Aspectos fundamentales Para Huracán Desde el cuido De la madre tierra Y en el recinto De Bilgui También puedes estudiar Ingeniería A continuación Te mostramos Cuáles están disponibles Para el año académico 2021 Huracán Recinto Bilgui Te invita a ser parte De esta gran familia Universitaria En este año lectivo 2021 Te ofertamos Las siguientes carreras Desde el recinto Bilgui Les ofertamos Las ingenierías En civil Agroforestal Y sistemas No olvides Que también Ofertamos técnicos Superiores En informática Administrativa Gestión cultural Y enfermería Intercultural En la extensión Guaspán Los requisitos Para ser parte De la Huracán Es traer Los siguientes documentos Notas de cuarto Y quinto año Original y copia Una foto Tamaño pasaporte Partida de nacimiento Original y copia Diploma de bachiller Original y copia Cédula de identidad Original y copia Además de cursar El propedéutico Ven y se parte De la Huracán La primera universidad Comunitaria Intercultural En América Latina Al servicio De los pueblos Indígenas Afrodescendientes Y mestizos De la costa caribe De Nicaragua Somos Huracán Este es un mensaje De la Universidad De las regiones Autónomas De la costa caribe Nicaragüense Huracán Muchas gracias Por llegar hasta el final De su revista Huracán al día TV Y no podemos finalizar Sin darle el agradecimiento A CEN Por brindarnos el espacio Muchísimas gracias A la revista Huracán Por tomarnos en cuenta Para poder grabar En nuestras instalaciones A las personas Que nos sintonizan Quisiera invitarles A que nos visiten En Twins Tropical Bar Nosotros somos El primer bar escuela Del país Damos clases de salsa Y de bachata Y en especial Quisiera invitar A nuestros amigos Del Caribe Norte Y Caribe Sur A que puedan visitarnos Nuestros platillos Están inspirados En el trópico Y estoy seguro Que les van a gustar Y contarnos ¿Cómo te podemos encontrar En redes sociales? En las redes sociales Por el momento Nos pueden encontrar En nuestra página De la Escuela de Baile Cultura Salsera Ya saben pues Queda abierta la invitación También a que nos visiten En las redes sociales Y les agradecemos Por habernos acompañado En esta edición Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!